¿Qué pasa si trigo? Se esperó una semana más para ver si se producía el parto normal pero no hubo caso. Ay Dios mío, venía. Y no había bajado porque el cordón venía con un nudo. Ay chica, pues hija, pues chica. ¿Pero ahora está bien ya ella o no? Sí, bueno, un poco a valoría está, pero bien. ¿Y el niño? ¿Eh? El niño también, sí. Sí, bien los dos. Sí, sí. ¿Te dije cuánto pesó? No. Tres kilos setecientos ochenta. ¿Cuánto? Tres kilos setecientos ochenta gramos. ¿Tres, tres? Tres kilos, sí. Ah, tres kilos setecientos. Ah, oye, qué pobre. Entonces ha sufrido mucho, ¿no, María? Bueno. Ah, oye, qué pobre. Ah, oye, qué pobre. Ah, oye. Ah, oye. Ah, oye. Ah, oye. Ah, oye. aquí hay interacciones, porque en el caso, quiero comentar un poco de esta palabra, va ocurrir dentro de pocos minutos algo importante, muy, muy importante, sobre todo para los los dosis, para que es un placer, no, 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 vamos a ocurrir una cosa muy importante, porque se me lleven unos minutos a ser cristiano. ¡Suscríbete! 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 Buena, venga, canta. Buena, buena, buena. ¡Caca! Oye, ¿cómo es el papá Sarrosa? ¡Caca! ¡Caca! Gracias.